Hola a todos y gracias por acompañarme en este canal. Ya saben que todo el equipo de Economía para Todos intenta dar lo mejor con videos que llevan muchísimo trabajo prepararlos y editarlos. Con planillas Excel de regalo para que aprendan a invertir en forma ordenada. Y con análisis impositivos y contables para cumplir en tiempo y forma con todas nuestras obligaciones. Te enseñamos todos los secretos en materia de inversiones sin cargo. Pero hoy damos un paso más en el mundo de las inversiones. Haciendo una primer prueba piloto, sorteando 150 dólares para que vos puedas comenzar a invertir ya mismo. Pero no lo vamos a sortear hasta llegar a un número determinado de suscriptores, sino el día 31 de marzo próximo. Por eso tenés tiempo hasta esa fecha para suscribirte y comentar el video y participar del sorteo cuyo ganador surgirá de esta forma. Ingresaremos a la página sorteo2.com y luego elegiremos un ganador aleatoriamente entre los comentarios del presente video, cuyo procedimiento es el siguiente. Tener en cuenta que elegimos un video de nuestro canal con 300 comentarios para hacer la prueba. Pero al momento del sorteo se elegirá obviamente este video con los comentarios que se hagan al presente. Y el premio obviamente para el comentario favorecido. Y se elegirá un suplente por si el ganador no informa el CBU dentro de las 48 horas. Dólares que serán convertidos a la cotización del dólar contado con liquidación, importe en pesos que será transferido a la CBU informada por el ganador del sorteo. No te lo podés perder. Si te quedó alguna duda, no te preocupes. Suscribí la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma. Y si te gustó el video, dale like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!